que lo empezamos en la clase pasada, el advenimiento del Espíritu Santo. Ya hemos visto una similitud entre el advenimiento del Espíritu Santo y el advenimiento de Cristo. Hoy vamos a estar viendo el significado del advenimiento del Espíritu Santo, el significado del advenimiento del Espíritu Santo. Voy a pasar esto porque las diapositivas siempre están partidas. Ok, mientras tanto, les ruego estemos en Hechos capítulo 2. Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el texto, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Seguro el Espíritu les daba que hablasen. Así que hoy nos vamos a concentrar en el significado del advenimiento del Espíritu Santo. Recuerden que ya hemos visto que en Pentecostés el Espíritu Santo vino como nunca había estado antes en esta tierra. El Espíritu Santo vino para inaugurar una nueva era para el mundo. El Espíritu Santo vino para dar un poder especial a la iglesia. El Espíritu Santo vino y transformó a los miedosos apóstoles como el apóstol Pedro, quien por miedo negó a Cristo. Luego que el Espíritu Santo viene y lo lleva de su poder, este hombre se convierte en un evangelista intrépido. Y como resultado, en su primera predicación hay una gran conversión de personas. El Espíritu Santo vino para dar el vino nuevo que iba a romper los odres viejos del judaísmo. El Espíritu Santo vino para que el verbo fuera proclamado en una infinitud de lenguas gentiles. El día que el Espíritu Santo vino, pareciera que más almas se convirtieron en un solo día que en todos los años de ministerio de Cristo. Todos estos cambios porque, ¿qué había pasado? ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? No es simplemente que uno diga que el Espíritu Santo vino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba aquí. Ya hemos visto que el Espíritu Santo estuvo presente en el pueblo antiguo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo estuvo presente en los días de Cristo. Creo que cuando vamos a preguntar por el significado de Pentecostés o el significado de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que uno debe preguntarse es, ¿en qué sentido el Espíritu Santo fue dado? ¿En qué sentido el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés? Porque Él ya estaba aquí antes. Y en lo que nos vamos a concentrar hoy es el significado o el sentido en el cual el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés. Y Dios quiera que a nosotros estudiar esto y comprender esto, seamos altamente beneficiados. No deseando un nuevo Pentecostés como algunos hacen hoy. Es imposible que se dé un nuevo Pentecostés. Y esto vamos a entenderlo hoy. El Pentecostés fue único. Porque el Pentecostés marcó un cambio para siempre en la historia de la redención. No un cambio que de tanto en tanto iba a cambiarnos. Fue un cambio definitivo durante todo este tiempo de la Iglesia Cristiana. Así que uno de los primeros significados del Pentecostés o de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es que Pentecostés fue el cumplimiento de las promesas bíblicas. Eso no fue algo que pasó así porque quiso pasar. Dios, el Padre, había anunciado por medio de los profetas una y otra vez que un día Él derramaría del Espíritu Santo sobre todo su pueblo. Si en su casa puede ver estos textos, Proverbios 1.23, Isaías 32.15, Joel 2.28. Allí encontramos declaraciones donde Dios dice que en los postreros tiempos Dios derramará del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes y sobre los niños y que todos ellos profetizarán y que todos ellos tendrán una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Así que Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, prometió en muchas ocasiones que vendría ese día y ese día se cumplió en Pentecostés. De la misma forma, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, cuando estaba sacudiendo al pueblo, preparando los corazones para que aceptaran a Cristo, y Juan estaba demandando el bautismo de arrepentimiento como una preparación para que ellos recibieran al Mesías, muchas personas al ver que Dios le estaba dando a Juan ese poder tan grande que las multitudes venían a él en arrepentimiento, muchas personas estaban pensando que Juan era el Mesías. Y cuando Juan se apercibe de que algunos están pensando que él es el Mesías, él dijo esto en Lucas 3.16. Amigos, no se confundan. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, tanto que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando él venga, él hará una cosa que yo no puedo hacer. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto, según la interpretación que hace Pedro en Hechos 2, se cumplió en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2, versos 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto dice Pedro, y se refiere a los doce y a los ciento veinte que estaban en el aposento alto. Todos ellos vieron al Cristo resucitado. ¿Cuándo? En la ascensión de Cristo como mínimo, que lo hemos visto hoy. Dice, así que, este Cristo, luego de ser resucitado, exaltado por la diestra de Dios. Y cuando dice exaltado, es no solamente que él ascendió. Él ascendió y cuando llega, el Padre le exalta sobre todo. Como estábamos cantando, se da una coronación. Cuando Cristo asciende al cielo, él es coronado por el Padre como Rey de Reyes. Sobre toda la creación espiritual y material. Y como regalo de coronación, dice el verso que, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ese fue el regalo que le dio el Padre a Cristo cuando es exaltado. Cristo, como Rey de Reyes, no se queda con el regalo que le da el Padre. Sino que, dice Pedro, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y qué fue lo que derramó Cristo? Al Espíritu Santo sobre su iglesia. Dice, así que Pentecostés fue el cumplimiento de las promesas que hizo Dios en el Antiguo Testamento. De las profecías que hizo Juan en el Nuevo. Pero a la misma vez, Pentecostés es el cumplimiento de las promesas que hizo el mismo Cristo. El Redentor le prometió a los suyos que Él enviaría al Espíritu Santo. Y aquí están unos versículos donde están esas promesas. Solo les leo unas tres. Lucas 24, 49. Dice Cristo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que Él le daría al Espíritu Santo. ¿A quién? A Cristo. Pero Cristo se comprometió con su pueblo que los dones y los regalos que reciba del Padre, Él los va a compartir con su cuerpo místico. ¿Qué es quién? La iglesia. Nosotros. Pero, dice Cristo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, no seré exaltado, no recibiré el regalo de coronación, que es el Espíritu Santo, y entonces el Consolador no vendría a vosotros porque no se los puedo dar. Mas si me fuere, os lo enviare. Y Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice Lucas. Y estando juntos, les mandó. ¿Quién? Cristo. ¿A quiénes? A los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, lo que pasa en Hechos 2, lo que sucede en Pentecostés es el cumplimiento de lo que el Padre dijo, de lo que Juan dijo, de lo que Cristo mismo prometió. Prometió, como dice Hechos 2, 30 y 3. Creo que esto ya está claro y está comprendido. Vamos a ver un segundo significado del advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando nosotros vemos esto, nuestra alma debe aprender, aprenderse, agarrarse, amarrarse de esas promesas benditas que se cumplieron en Pentecostés. ¿Por qué? Porque así como nosotros, o más bien, así como Cristo no necesita ser crucificado constantemente para nuestro bien, porque Él fue crucificado una sola vez, de la misma forma, la bendición del Pentecostés no se tiene que repetir más, sino que nosotros por la fe nos apropiamos de todo esto que significó Pentecostés. Y en ese sentido, nosotros somos una iglesia Pentecostal, porque estamos viviendo bajo la bendición del Pentecostés, que se dio una sola vez y para siempre. Dos, Pentecostés fue el cumplimiento de un tipo muy importante que se encontraba en el Antiguo Testamento. Cuando digo tipo, no me refiero a un hombre. Cuando digo tipo, me estoy refiriendo a la tipología o a la simbología que se dio por medio de las ceremonias y personas que en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Me explico, el Cordero Pentecostal era un tipo, ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque este Cordero fue sacrificado en lugar de los primogénitos. Así que, Cristo hizo lo mismo, Él murió a cambio de nosotros. Esto es a lo que me refiero cuando digo que el Pentecostés fue el cumplimiento de un tipo que estaba en el Antiguo Testamento. Y este tipo es la misma fiesta a la que se le llama Pentecostés. El Pentecostés no fue algo que se empezó a celebrar desde cuando vino el Espíritu Santo en ellos dos. No, el Pentecostés es una fiesta que Dios le había dado al pueblo judío desde hacía muchísimo tiempo. Así que, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés tuvo un profundo significado de la misma manera como tuvo un significado profundo que la muerte de Cristo coincidiera soberanamente con la fiesta de la Pascua. Cristo murió en la fiesta de la Pascua no por una simple coincidencia. Él tenía que morir en una fiesta de la Pascua porque esto acrecentaba más el significado de su muerte que había sido anticipada o tipificada por medio de esta fiesta. De la misma forma, el Espíritu Santo cuando vino a esta tierra a morar sobre la iglesia, no vino cualquier día. Él vino durante una fiesta que tipificaba o anticipaba la venida del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para hacer un estudio completo del Levíticos 23, pero allí es donde se nos mencionan las fiestas que Dios le ordenó a su pueblo antiguo. Si usted quiere, quiere ir allá bien o si no, en su casa. Levítico 23, allí se nos mencionan las fiestas que Dios le dio a su pueblo antiguo. Fiestas que nosotros no celebramos hoy porque ellas eran una sombra o un tipo que apuntaba a Cristo. Bueno, en el versículo 5 del Levíticos 23, se nos dice que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Y que la segunda fiesta que iba conectada con la Pascua era la de los panes sin levadura, que dice en el verso 6. Tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes significaban una cosa. significaban o apuntaban a Cristo como esa ofrenda perfecta que Él estaba haciendo de su propio cuerpo por el pecado de su pueblo. La Pascua y la fiesta de los panes apuntaban a Cristo quien ofrendó su propio cuerpo a causa de nuestros pecados. Bueno, luego en el verso 10 del Levítico 23, se nos habla de la fiesta de las gavillas. Verso 10, la fiesta de las gavillas. Esta fiesta consistía en que el pueblo traía los primeros frutos de la cosecha. Bueno, quiero explicarles esto. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes se relacionaban con el sacrificio de Cristo. Pero luego la fiesta de las gavillas apuntaban a algo nuevo, algo totalmente nuevo que se iba a dar. La fiesta de las gavillas dice el verso 10 en adelante del Levítico 23 y lo que les estoy presentando es un resumen. En resumen, se celebraba el día que le sigue al sábado, el día que le sigue al sabat. Es decir, se tenía la fiesta de la Pascua y la fiesta de la Pascua terminaba el sábado. Inmediatamente, el día que continuaba al sábado, se celebraba las fiestas de las gavillas o de los primeros frutos. Pregunto, ¿cuál es el día que le sigue al sábado? El domingo, el primer día de la semana. Así que la fiesta de las gavillas anunciaba la resurrección de Cristo que se dio el día siguiente del sábado de Pascua. Por cierto, el apóstol Pablo, en primera a Colosenses, a Colosenses 15, Colosenses no tiene 15, Corintios tiene que ser 15, verso 23, sí. 15, verso 23, el apóstol Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué? Las primicias, luego los que son de Cristo. Así que la fiesta de las gavillas consistía en presentar el domingo luego de Pascua los primeros frutos. Y el apóstol Pablo nos dice que el primer fruto es la resurrección de Cristo. Así que esta fiesta anunciaba al inicio de un nuevo tiempo por medio de la resurrección de Cristo. Y ya aquí, en esta fiesta, el Espíritu Santo estaba anunciando a su pueblo antiguo que vendría un tiempo en el cual cambiaría las cosas con la venida del Mesías. Se iba a inaugurar un nuevo orden de cosas que era nuevo representado por los nuevos frutos. Y eso significaba que en este nuevo tiempo, Dios iba a hacer un cambio en el día en el cual su pueblo aparta para su gloria. Que era el sábado, iba a cambiar para el domingo. Luego, en el verso 15, la siguiente fiesta que sigue es la fiesta de las semanas. Así era como se le conocía, las fiestas de las semanas. ¿Por qué razón? Porque dice el verso 15 de Leviticos 23. Dice, Domingo, el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida. Que esto cuando era el domingo luego del sábado de Pascua. Desde ese domingo, dice aquí, siete semanas cumplidas serán. Y siete semanas son, ¿cuántos días? Cuarenta y nueve días. Siete por siete, cuarenta y nueve días. A esa fiesta se le conocía como la fiesta de Pentecostés. Pentecostés en griego. ¿Por qué razón? ¿Qué significa Pentecostés? Significa textualmente quincuagésimo. Quincuagésimo. Cincuenta días. Cincuenta días. ¿Por qué? Porque en Levítico 23, verso 16, se nos dice, Hasta el día siguiente, del séptimo día de reposo, ¿Qué es cuál día? Domingo, dice, hasta el día siguiente, del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. ¿Y para qué iban a contar ellos cincuenta días? Desde el día que le continuaba al sábado de Pascua, siete semanas, que finalizaban un sábado, y luego, el domingo, ellos iban a presentar su nuevo grano. Bueno, esta cuenta de cincuenta días, o esta fiesta donde se contaban cincuenta días, es a lo que se le denominaba la fiesta de Pentecostés, o la fiesta del quincuagésimo día, o la fiesta del cincuenta días. Bueno, en este día, que se denominaba el día de Pentecostés, dice el verso 17 del Levítico 23, que el pueblo estaba obligado a presentar ante Dios dos panes, dos panes para ofrenda mesina, dice el verso 17. Ahora, ¿qué significaban estos dos panes que se presentaban en Pentecostés? Si se dan cuenta, aquí se nos habla del nuevo grano, verso 16. En la fiesta que le sigue a la Pascua y a los panes, que representaban la muerte de Cristo, luego lo que sigue es todo nuevo. El nuevo, los primeros frutos, eran los que se presentaban en la fiesta de las gavillas. Y en el día de Pentecostés, dice, ofrecerás un nuevo grano. Este nuevo grano, que luego se cocía y del cual se hacían dos panes, lo que estaba representando es que vendría, luego de la muerte del Mesías, algo totalmente nuevo. Nuevo. Y eso es lo que representa el Pentecostés. Los dos panes. Los dos panes cocidos representaban, por un lado, los nuevos frutos de conversión entre los judíos, que se recogieron en el día de Pentecostés. Y estos frutos se recogieron, gracias a la venida del Espíritu Santo, aplicando la redención obrada por Cristo. Y el segundo pan representaba a los redimidos entre los gentiles, que esto empezó en Hechos 10. En Hechos 10, vemos la conversión de los primeros gentiles. Así que el Espíritu Santo vino, en la fiesta que apuntaba, a la función que él iba a realizar, dentro del mundo, que es convirtiendo, trayendo los frutos de lo que Cristo hizo en la cruz. Tercero, tercer significado del Pentecostés. El Pentecostés, El Pentecostés fue el comienzo de una nueva dispensación. El Pentecostés fue el comienzo de una nueva dispensación. Como siempre digo cuando uso el término dispensación, esto no significa que nos estamos volviendo dispensacionalistas. Los reformados no somos dispensacionalistas. No pensamos que la historia de la redención se fracciona en siete dispensaciones, como algunos dicen. Pero aunque no somos dispensacionalistas, sí estamos convencidos que en la Biblia se nos habla de dos dispensaciones. Dispensación viene de un término griego que es oikonomía o economía, la forma como se administra algo. En la Biblia se nos habla solamente de dos dispensaciones, la dispensación antigua y la dispensación nueva. La dispensación antigua estuvo enraizada en el pacto que Dios hizo con su pueblo por medio de Moisés en el monte Sinai. La nueva dispensación está enraizada no en el monte Sinai, sino en el monte Calvario, en el pacto hecho mediante la sangre de Cristo. Así que en la Biblia sí se nos habla de dos dispensaciones, de la antigua y de la nueva. Pero, valga la pena aclarar que cuando decimos que hay una nueva dispensación, eso no significa que sea totalmente nueva. Nosotros no fraccionamos la Biblia como algunos dispensacionalistas hacen. En la Biblia se nos habla de la historia de la redención o de la historia en esencia de un solo pacto, que es el pacto de gracia. Y este pacto viene manifestado en muchos pactos que encontramos en la Biblia. Pero los autores del Nuevo Testamento toman todos los pactos del Antiguo y lo resumen hablando del Antiguo Pacto o del Pacto con Moisés. Esa es la razón por la cual decimos que la nueva dispensación del Nuevo Pacto que nos fue introducido por la muerte y resurrección de Cristo no es totalmente nueva o distinta del Antiguo Pacto. ¿Qué es lo distinto que el Nuevo Pacto tiene? Que enfatiza la gracia de Dios y que esta es universal. Pero la forma de salvación es idéntico en ambas dispensaciones. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento lo fueron por gracia, así como lo son hoy. No hay diferencia en eso. Habiendo explicado esto, quiero explicar en qué sentido el advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés inauguró una nueva dispensación. Miren, en la fiesta de Pentecostés, como ya hemos visto en el Levitico 23, el énfasis está en lo nuevo. Hay un nuevo grano, hay nuevos frutos y todo esto apuntaba a un cambio, algo que iba a hacer el Mesías que luego de su muerte y luego de su resurrección anunciada por la fiesta de las Gavillas iba a empezar algo nuevo. Y este nuevo empezó con la venida del Espíritu Santo. Y les quiero mostrar algo que nos señala que efectivamente hubo un cambio. ¿Cuántos días luego de la resurrección de Cristo pasaron para que viniera el Espíritu Santo? 50 días. Usted dirá, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, porque Cristo murió en la Pascua y Cristo resucitó el día que le seguía el sábado de la Pascua que era el día en el cual se celebraba la fiesta de las Gavillas. Y Dios había dicho que desde ese día se iban a contar 50 días para que luego se celebraba el Pentecostés. Así que eso mismo pasó con Cristo. Cristo es resucitado el domingo que era la fiesta de las Gavillas. Y pasaron 50 días. Y a los 50 días vino el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo mismo que había pasado con la inauguración de la Antigua Dispensación. Miren esto allá en Números 33. Números 33 nos muestra que entre la salida del pueblo de Israel, Israel de Egipto, que también coincidió con la Pascua o con la muerte del Cordero Pascual, transcurrieron 50 días hasta cuando Dios hizo el pacto con el pueblo por medio de la ley que Él dio en el Monte Sinai. De la misma forma pasó en el nuevo pacto. 50 días luego de la salida del pueblo que había sido esclavo del pecado por medio de la resurrección de Cristo, 50 días luego el Espíritu Santo es dado. Lo cual inauguraba una nueva dispensación. ¿Cómo saben que pasaron 50 días después que el pueblo sale de Egipto? Se los digo brevemente. Números 33.3 nos dice que el pueblo de Dios salió de Egipto el día 15 del primer mes. Día 15 del primer mes. Luego, Éxodo 19.1 nos dice que el pueblo llega al Monte Sinai el primer día del tercer mes. Recuerden, 15 días del primer mes. Vamos a contar desde allí 15 días y se pasa al segundo mes. El segundo mes son 30 días. Así que desde que ellos salen hasta que finaliza el segundo mes hay 45 días. ¿Cierto? Y luego, dice que ellos llegan el primer día del tercer mes. Así que ya van 46 días. Luego, Éxodo 19.11 nos dice que al día siguiente Moisés subió al monte. 47 días. Y que tres días después que Moisés sube al monte, la ley es dada. 50 días. Así que Dios establece el pacto que marcaba la inauguración del pacto antiguo 50 días luego de que Dios rescata al pueblo de la esclavitud. Pentecostés se da 50 días después de que el pueblo sale de la esclavitud de su pecado por medio de la resurrección de Cristo. Pero hay otras cosas más que nos muestran que Pentecostés es el inicio de una nueva dispensación. Miren, cuando Juan el Bautista dijo en Lucas 3.16 que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego y fuego cuando Él le dijo eso a los judíos que Cristo vendría con fuego bautizaría con el Espíritu y con fuego para nosotros el término fuego puede significar algo que quema pero para los judíos no necesariamente porque ellos estaban acostumbrados a conocer en la historia bíblica que el fuego de parte de Dios no necesariamente era para consumir que el fuego estaba relacionado con un nuevo tiempo en el cual una nueva manifestación de Dios se le iba a dar al pueblo recuerdan la escena cuando Dios hizo un pacto con Abraham Dios le ha dicho que lo iba a constituir en una nación grande y este siervo dice Dios ¿cómo conoceré yo que esto es así? así que Dios en respuesta hace un pacto con él Dios le pide que él tome unos animales y los parta en dos y pone aquí un lado y aquí otro lado luego la Biblia dice que Abraham Génesis 15 17 vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos que anunciaba este fuego que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham recuerdan a Moisés y la zarza ardiente cuando Juan le dijo a este pueblo que Cristo que el Cristo bautizaría con Espíritu Santo y con fuego cuando oyeron fuego en su mente necesariamente vino la zarza ardiente que no se quemaba pero que anunciaba que Dios tendría una presencia especial en medio de su pueblo cuando oyeron que Cristo bautizaría con fuego esto les recordaría la columna de fuego que acompañó al pueblo en sus inicios la Shekinah de Dios que descendía sobre el templo anunciando que Dios iba a estar allí y cuando en Hechos 2 3 se nos dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos este fuego anunciaba que Dios estaba empezando una nueva dispensación que la dispensación del nuevo pacto la era del nuevo pacto estaba empezando y estaba siendo confirmada por el fuego de la manifestación de la presencia de Dios pero Hechos 2 3 dice que las lenguas que no eran más que el Espíritu Santo se asentaron se asentaron la acción de sentarse y este término de asentaron o sentarse es una prueba de que estaba empezando un nuevo tiempo el término sentarse o asentarse relacionado con Dios marca el final de un principio el término sentarse o asentarse en Dios marca el final de algo que Dios estaba haciendo por ejemplo Génesis 1 cuando nos narra la creación que hizo Dios ¿qué es lo que nos dice que hizo Dios en el séptimo día se sentó reposó había finalizado un periodo el de la creación no se sentó porque él tuviese cansancio Jeremías dice que Dios no se cansa y que él no se fatiga con nada Hebreos en un estudio que ya hicimos antes nos dice que cuando Jesús asciende al cielo ¿qué es lo que él hace? se sentó ¿por qué? porque había terminado su obra pero había empezado un nuevo tiempo el tiempo de su reinado de la misma forma cuando el Espíritu Santo manifestado en Pentecostés en las lenguas de fuego se asienta se sienta ¿sobre quién? ¿sobre quién se asienta el Espíritu Santo? sobre la iglesia ¿para qué? para él hacer efectivo el reinado de Cristo sobre nosotros y ese sentarse o va a sentarse anunciaba el final del tiempo y el comienzo de un nuevo tiempo pero hay una festividad que nos anuncia o que nos nos da el significado de Pentecostés marcando el inicio de un nuevo nuevo tiempo y esta es la fiesta de los tabernáculos en Juan 7 versos 37 al 39 bueno y casi todo este capítulo se nos habla de la participación que tuvo Cristo en una fiesta de los tabernáculos dice el verso 37 en el último día de la fiesta esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos esta fiesta esta fiesta se celebraba durante siete días durante siete días el pueblo de Dios salía de sus casas y construían unas cabañas donde ellos vivían por esos siete días además esta fiesta estaba acompañada de unos ritos uno de los ritos era que todos los días bien temprano uno de los sacerdotes iba al estanque de silo tomaba agua y él iba con esa agua y con son de trompetas y mucha bulla y mucha celebración el sacerdote iba al altar del templo y sobre el altar derramaba esa agua y esto se hacía durante siete días y la biblia dice que en el octavo día en el octavo día ya no se derramaba agua recuerden siete días están relacionados con el pacto antiguo el séptimo día representaba el reposo del pacto antiguo que realmente no les pudo dar como dice hebreos el verdadero reposo pero el octavo día está relacionado con cual pueblo con el pueblo cristiano el séptimo día con el pueblo antiguo el octavo día con el pueblo cristiano porque el octavo día apunta al domingo que es el primer día así que el octavo día de la fiesta no se derramaba agua pero ese era el día más grande de la fiesta y ese día Juan siete nos dice que Jesús se paró en el templo el día que no había agua recuerda recuerda los siete días antes un sacerdote todos los días iba traía agua del estanque y lo regaba en el altar el octavo día no había agua estaba set el octavo día la Biblia dice que Jesús se levantó y el dijo esto en Juan siete treinta y siete si alguno tiene sed sed ¿por qué? bueno la celebración de las fiestas y el acto de traer agua y regarlo sobre el altar era una recordación de que Dios había suministrado agua al pueblo en medio del desierto pero a la misma vez era una profecía una profecía que anunciaba lo que iba a hacer el Mesías y el Mesías dice en el día en el cual no había agua si alguno tiene sed venga a mí y ven y luego él aclara en el verso treinta y ocho a qué se refiere él con el agua el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y el apóstol Juan añade un comentario a lo que dice Cristo y él dice en el verso treinta y nueve esto dijo de quién no de él mismo esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyese en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado es interesante ver que Cristo dice como dice la escritura pero si usted busca en el antiguo testamento donde está ese texto que la escritura dice de su interior correrán ríos de agua viva eso no está en ninguna parte entonces se equivocó Cristo no cuando cuando dice como dice la escritura es porque la tipología del antiguo testamento es una enseñanza fundamental que todo cristiano debe conocer Dios nos enseñó muchas cosas del nuevo pacto por medio de los tipos del antiguo pacto donde la escritura dijo que daría el Espíritu Santo como fuente de agua para el cristiano por medio de la fiesta de los tabernáculos en la fiesta de los tabernáculos cuando el agua se vertía sobre el altar anunciaba la venida del Espíritu Santo que vendría para darnos agua un agua que no se acaba nunca y cuando en el octavo día no había agua bueno los judíos no entendieron el significado del octavo día quien fue el que nos dio el significado del octavo día apuntando a la venida del Espíritu Santo Jesús el día en el cual el octavo día él se levantó en el templo y él dijo el que cree el que tenga se venga a mí y beba y yo le voy a dar al Espíritu Santo que será como ríos de agua viva en él estaba dando la interpretación al octavo día el domingo nuestro gran día definitivamente todo aquel que se llame cristiano y todavía no entienda que este es el día en el cual la iglesia debe reunirse para adorar a Cristo que es el día especial en el cual el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su pueblo por medio de la palabra dándonos más y más agua el tal es un torpe que se pierde de las bendiciones que el nuevo pacto trajo para los cristianos y el tiempo se nos pero deseo finalizar esto breve 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 el pentecostés el pentecostés significó la gracia de de Dios fluyendo hacia los gentiles y de una forma especial esto nos lo dejan ver las lenguas que lo vamos a estar viendo en la próxima clase Jesucristo en Lucas 24 47 el dijo Cristo le ordenó a los suyos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén cuando comenzó la predicación del arrepentimiento y el perdón de los pecados desde Jerusalén comenzó en el día de pentecostés en el día de pentecostés el Espíritu Santo quiso y salvó a tres mil judíos a los a los que habían matado a Cristo la ciudad que Dios había abandonado recuerden que cuando Cristo dice aquí y en Hechos 1 8 que la predicación debe empezar desde Jerusalén no es porque Dios mantuviese aún un pacto con ese pueblo recuerden que ya Cristo en Mateo 23 38 nos había dicho que Dios había abandonado a esa nación Él dijo vuestra casa os es dejada desierta Dios ya no tenía ningún trato pero lo que Dios está mostrando es su misericordia que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia así que Dios quiso empezar este ministerio de salvación para todas las naciones en esa ciudad que de ser la ciudad santa se había convertido en una ciudad maldita porque ellos mataron al Mesías y despreciaron a Dios y le han dicho no te queremos más Dios y Dios dijo los abandono para siempre vuestra casa os es dejada desierta es decir se había dado un cambio los judíos pasaron a ser gentiles y los miembros de Israel hoy ellos no son judíos en el sentido bíblico ellos en ese día pasaron a ser mentiles y nosotros pasamos a ser judíos los verdaderos judíos como alguien dijo el pentecostés es el inicio de la dispensación pentecostal judía es decir el inicio del accionar especial del espíritu santo sobre los gentiles trayéndolos a cristo quien es el verdadero judío y nosotros en él también lo somos que significado tuvo el pentecostés un significado muy amplio un significado muy profundo hermano estás viviendo bajo la sombra del pentecostés Dios quiera que si pero no bajo la sombra del falso pentecostés que se anuncia hoy que nada tiene que ver con el pentecostés estar bajo la sombra de la gracia de las bendiciones del pentecostés es comprender todo lo que el pentecostés significó para la iglesia cristiana Dios quiera que esto sea así en nuestras vidas demos gracias a Dios oh bendito Dios Padre nuestro Padre extenso gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado gracias por estas fiestas antiguo testamentales que nosotros no las celebramos hoy y sería un pecado si lo hiciéramos porque sería una frente contra Cristo y contra el Espíritu Santo pero gracias porque cuando no las